Imagínate que nosotros somos una especie de base de datos, imaginemos que somos un ordenador que está nuestra conciencia en algún lugar, que no es algo físico que podamos tocar, y es una proyección, esta vida es una proyección de esa conciencia, no es que realmente seamos esa conciencia, sino que es una proyección, es un reflejo de lo que somos, por eso hablamos de un espíritu, de un alma, porque es un reflejo de una gran esencia que ha hecho parte durante muchos años, muchos siglos, muchas vidas, y hoy se está reflejando aquí, en este cuerpo, en esta densidad, cuando nosotros vivimos, pues vamos dándole como millas, puntos a todo ese aprendizaje, a toda esa experiencia, entonces sumamos puntos, quitamos puntos, dependiendo de cómo lo veamos, o cómo lo vivamos, y después de eso, cuando llegamos a ciertas etapas, que también ha sido planificada, recordemos que aquí no venimos sin conocimiento, venimos con un conocimiento, lo que pasa es que nos han borrado, esa parte de donde firmamos el contrato, en donde dijimos que teníamos que vivir, y cómo lo íbamos a afrontar, y todas las múltiples posibilidades que se iban a presentar en nuestros momentos, cuando terminamos ese contrato, es cuando decidimos volver a casa, volver a esa gran base de datos, en donde está nuestro mundo espiritual, donde está el mundo de los espíritus, y volvemos a unirnos con ese esencia, dejando este cuerpo, este vehículo, que nos ha sido útil, nos ha prestado muchas herramientas, habilidades, y luego nos volvemos a encontrar, no solamente con nuestra esencia, sino con todas aquellas almas, que se unieron en nuestro camino, y que también hicieron parte, y hacen parte, de ese trabajo que seguimos haciendo allí, porque al final todos somos, como ese reflejo de una gran fuente.